El maestro José Jaime Núñez Murguía Con enorme satisfacción y alegría, les doy la más cordial de las bienvenidas a esta inédita, pero no menos motivante ceremonia virtual de inicio del ciclo escolar 2020-2021. Reconocemos y ponderamos el firme compromiso con la educación del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, su siempre fraternal y firme respaldo, así como al profesionalismo y la responsabilidad de quienes de manera diaria entregan su vida a la noble tarea de educar, porque las únicas herramientas para hacer frente a la inseguridad, desempleo, desigualdad y de todos los obstáculos que frenan el desarrollo son sin duda la educación y la formación en valores, que esto se aprende de la mejor manera con los maestros dentro de sus ahora virtuales aulas de clases, trabajando con nuestra niñez y juventud estudiosa. El magisterio colimense continúa fiel a su tradición de probada calidad, mostrando su vocación, entrega y profesionalismo, haciendo honor al legado docente que los ha distinguido por siempre, manteniéndose entre los mejores del país. Un legítimo orgullo que cobra especial relevancia ante las exigencias y retos del siglo XXI y la participación en un acuerdo educativo en el que también Colima va a la vanguardia con la instrumentación y puesta en marcha de la nueva escuela mexicana. Gracias, señor gobernador, por apostarle a la educación como factor del bienestar social que su gobierno busca para todas las familias colimenses. Es la mejor apuesta, el mejor compromiso e indudablemente la mejor inversión que puede darse en la administración pública. De manera muy especial, permítanme ponderar la participación y el solidario acompañamiento de los liderazgos de las secciones sindicales 6 y 39 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes fortalecen así la labor educativa. Quiero también destacar el trabajo coordinado que se viene realizando con los tres órdenes de gobierno. Asimismo, reconocemos de cara a los retos que enfrentamos por la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, el arduo trabajo de directivos, compañeras maestras y maestros, personal de apoyo y servicio, supervisores, jefes de sector y de enseñanza, así como de asesores técnicos pedagógicos a quienes ponderamos por ser parte importante de la estructura de la Secretaría de Educación y del ciclo escolar que hoy formalmente inauguramos siempre con la firme convicción de que gracias a la educación habremos como sociedad de alcanzar mejores niveles de desarrollo y calidad de vida. Orgullosamente hoy Colima es referente obligado a la educación de calidad y no podemos ni debemos bajar la guardia. No tenemos ninguna duda que lograremos las metas trazadas para el presente ciclo escolar, porque somos un gran equipo de trabajo, porque sabemos comunicarnos y porque estamos ciertos que la educación es y será siempre la legítima fuerza que construye ciudadanía y aporta lo mejor para que vivamos en desarrollo, armonía y paz social. Enhorabuena, muchas felicidades y el mayor de los éxitos en el ciclo escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno. Por su atención, muchas gracias. Escuchemos ahora la intervención del secretario general de la sección seis del CENTE, el maestro José Jaime Núñez Murguía. Gracias, secretario de Educación, el maestro Jaime Flores Merlo. Para todos los trabajadores de la educación del Estado de Colima, se abren las puertas de una nueva experiencia en el inicio del ciclo escolar dos mil veinte, dos mil veintiuno. Tan desafiante como gratificante, todos somos responsables de acompañar a los miles de estudiantes en este nuevo andar. Maestros, los exhortamos a generar estrategias novedosas que los motiven a comprender, descubrir, razonar, convivir y conectarse a las tecnologías para fortalecer la calidad y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. Retomando una de las premisas de Jean Piaget, la principal meta de la educación debe ser crear hombres y mujeres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras generaciones. La ocasión es propicia y oportuna para hacerles llegar un afectuoso saludo de bienvenida y deseos de éxito a nuestros alumnos, padres de familia, docentes, personal de apoyo y directivos. Estamos conscientes de la difícil situación que vivimos, la cual nos ha obligado a hacer y actuar de manera diferente, cuidando en todo momento nuestra salud y de nuestra familia. Sabemos de los retos y los sacrificios que hemos enfrentado y que el papel de los trabajadores de la educación es insustituible e invaluable. Reconocemos en ustedes su esfuerzo y dedicación por el bien de la educación de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación refrende el compromiso y apoyo hacia todos ustedes, acompañándolos y gestionando, atendiendo cualquier situación de tipo laboral, social y de salud. Juntos garantizaremos un proceso de enseñanza-aprendizaje exitoso. Estamos seguros que saldremos adelante. Palabra de Maestro. Pedimos amablemente la intervención del Secretario General de la Sección 39 del CENTE, el Maestro Heriberto Valladares Ochoa. Saludo a los trabajadores de la educación del Estado de Colima, en especial a los agremiados a la Sección 39 del CENTE. Primeramente, hago una felicitación y reconocimiento a todos los trabajadores de la educación por su responsabilidad de implementar la modalidad del trabajo escolar a distancia y poder concluir el ciclo escolar 2019-2020 con éxito. Hoy, lunes 24 de agosto, iniciamos en Educación Básica del Ciclo Escolar 2020-2021, con una realidad inimaginable que, por la pandemia causada por el COVID-19, la crisis económica y el aislamiento social, se presenta con enormes retos. Con ello, demanda que, una vez más, la responsabilidad, pasión y vocación que nos caracterizan las maestras y maestros estatales, impartamos a nuestras alumnas y alumnos una enseñanza virtual enfocada al desarrollo de competencias que le permitan su pleno desarrollo, el ejercicio de su pensamiento crítico y la inteligencia emocional necesaria para superar el estrés y el confinamiento. Bajo esta modalidad de trabajo a distancia, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación estará, por un lado, revisando que los maestros y maestras tengan las herramientas tecnológicas que permitan realizar sus funciones docentes y cuidar que los niños, niñas y jóvenes se queden en casa, pero en clase. Es por ello que solicitamos al Gobierno del Estado, se haga realidad el FEDICOMISIO revocable de inversión y administración para el Programa de Tecnologías Educativas de la Información, mismo que permitirá operar la dotación de equipos de cómputo que en estos momentos son muy necesarios. También reconocemos los esfuerzos del Gobernador Lic. José Ignacio Peralta Sánchez y de la Dirigencia Nacional encabezada por nuestro líder, Maestro Alfonso C. Pérez Salas, por estar atentos a que todos los trabajadores de la educación reciban su salario y atención oportuna de su salud derivado de esta pandemia. Estoy consciente de los grandes desafíos que enfrentamos los trabajadores de la educación agremiados a la Sección 39 del Centro. Sabemos perfectamente lo que nos adolece, pero también sabemos que hemos avanzado y que seguiremos luchando por defender nuestras conquistas laborales más allá de los intereses personales o de grupo. Refrendamos como Comité Ejecutivo Seccional el compromiso que asumimos al inicio de esta gestión de trabajar de manera incansable para defender, preservar y en lo posible incrementar nuestras prestaciones sindicales, siempre mediante el diálogo, la concertación y la toma de acuerdos encaminados a enriquecer nuestro patrimonio sindical. Compañeros, son tiempos muy difíciles. Los convoco a seguir en unidad, a trabajar y luchar de manera colaborativa y proactiva, con la firme convicción de fortalecer nuestro gremio sindical. Para concluir, cito a nuestro Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Una vez más, los maestros de la Educación de México demostraremos que estamos con la patria, demostraremos que nuestro objetivo fundamental y nuestra vocación histórica es atender a las niñas, a los niños, a los jóvenes de este país en su formación para un futuro más promisorio y para construir todos juntos un país mejor. Éxito para todos. Ahora le pedimos con respeto al ciudadano gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, rinda su mensaje a la sociedad colimense y nos haga el favor de inaugurar el ciclo escolar 2020-2021. Muy buenos días. Agradezco al profesor José Jaime Núñez Munguía, Secretario General de la Sección Sexta del CENTE, al profesor Heriberto Valladares Ochoa, Secretario General de la Sección 39 del CENTE, y al maestro Jaime Flores Merlo, Secretario de Educación. Me llena de orgullo expresar este mensaje con el propósito de dar inicio al ciclo escolar 2020-2021. Y es que pese a las circunstancias adversas que enfrenta la comunidad escolar derivadas de la pandemia, hoy estamos encontrando la manera de continuar con la formación de la niñez y la juventud colimense. Tengo la plena seguridad de que el esfuerzo de madres y padres de familia, maestras, maestros y autoridades educativas, lograremos que las niñas, niños y adolescentes que cursen su educación básica obtengan los aprendizajes esperados mediante la Estrategia de Educación a Distancia Aprende en Casa 2. En Colima, no solo se aprovecharán los contenidos que se transmitan mediante las cadenas televisivas, sino que será uso de las nuevas tecnologías en donde sea posible y serán los libros de texto gratuitos, un eje rector de la Estrategia. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún hogar quede sin recibir contenidos educativos de preescolar, primaria y secundaria. Con mucha satisfacción puedo afirmar que nos hemos distinguido como un gobierno educador, pues Colima siempre ha estado a la vanguardia del trabajo educativo y prueba de ello son los resultados académicos de nuestros alumnos y alumnas, producto del compromiso de madres y padres de familia, quienes desde casa han acompañado y apoyado el proceso educativo de sus hijas e hijos. Debo destacar también la vocación del Magisterio Colimense, a quienes expreso el reconocimiento de mi gobierno por su alto sentido de responsabilidad y dedicación, ponderando el doble papel que realizan como docentes y cabezas de familia, buscando siempre lo mejor, tanto para el alumnado como para sus descendientes. Agradezco a las familias colimenses, quienes siempre están presentes, contribuyendo a fortalecer el tejido social en áreas de una sociedad más incluyente, pacífica y democrática, para dar cumplimiento a los requerimientos educativos 2020-2021, se ha diseñado una ruta de implementación estratégica local y nacional, donde se han involucrado las diferentes figuras educativas que tienen entre sus funciones la preparación, organización, coordinación, seguimiento y evaluación de las acciones en beneficio del desarrollo académico de lo más preciado que tenemos en la entidad, nuestras niñas, niños y adolescentes. Fortalecer la Estrategia Integral de Educación a Distancia Aprende en Casa 2 es prioritario porque fue creada para beneficio de nuestra niñez y juventud estudiosa. De esta forma, desde cualquier lugar del Estado, podremos comunicarnos y trabajar juntos hasta que existan condiciones sanitarias para el regreso a clases de manera presencial. Como gobierno estatal, nos hemos preparado para enfrentar este gran reto y lo seguiremos haciendo para fortalecer políticas públicas que beneficien al alumnado, tanto en las actuales circunstancias como de forma presencial, por lo que impulsamos la construcción de nuevas escuelas en varios municipios, además de diseñar acciones que permitan el cuidado de la salud después del retorno a las aulas. Quiero desear a todas y todos los trabajadores de la educación, a las autoridades educativas, pero sobre todo a madres y padres de familia, docentes y alumnos que tengan un exitoso ciclo escolar 2020-2021. Un ciclo escolar que ya quedará marcado para la historia y que espero las páginas que se inscriban de Colima sean realmente destacadas. De esta manera, y siendo las 9 horas con 20 minutos de este día lunes 24 de agosto del año 2020, declaro formalmente inaugurado en el Estado de Colima el ciclo escolar 2020-2021, año de grandes retos y desafíos, de reafirmar el compromiso y la vocación de servicio, pero sobre todo de anhelos, sueños y esperanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, gobernador, por tan emotivo mensaje. Muchas gracias a los invitados. Gracias a todos ustedes por su atención. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Muchas felicidades. Gracias. Hasta luego.